¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, parece ser que la infanta Sofía se está empezando a saltar todas las normas y las reglas, ya no solo de Palacio, sino de la reina Leticia, de su madre, y es que no aguanta más la presión, y esto me recuerda un poco a Harry, pronto está comenzando, yo en este caso le apoyo, creo que todos hemos tenido 17 años, y oye, si se quiere poner un piercing, si se quiere cortar el pelo, ¡ojo! Que la reina Leticia también en más de una ocasión, por moda, ha decidido llevar el pelo muy muy corto, y en otras ocasiones, o rizado bastante largo, y tintes un poco más oscuros, más rubias, y nadie le ha dicho nada, yo creo que ha hecho lo que le ha dado la gana, creo que ella, la reina, o sea, en este caso la infanta Sofía y la princesa del honor, están en una época, en una etapa de sus vidas, de sus vidas, en las cuales creo que tienen la edad idónea para ya empezar a toquetear la moda, e incluso tarde van, tarde van, ¿no? Con lo cual creo que esos vestidos hasta los tobillos de señora mayor, creo que como que no, ¿no? No les va, pero bueno, mi gente, esto es lo que hay, al final ya sabes que la reina Leticia es bastante triste con sus hijas, con todo lo que es referente a que tienen que ser políticamente correcta, cuando realmente ella tampoco lo es, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones se le ha criticado por esa falta de, digamos, de saltarse en muchas ocasiones el protocolo, ¿no? Así que mi gente, si os parece, comenzamos. Así que nada, vamos un poco allá, a ver, me recuerda también en mi época, también tuve mis piercings, no, aunque no parezca así, también tuve mis piercings, y la verdad que fue una época en la que evidentemente, pues ningún padre, ninguna madre quiere que te los haga, creen que sos de borreguito, lo típico, ¿no? Y más y me si, bueno, estamos hablando de la infanta, al final es como simplemente en vez de un pendiente 2, ya es como, ¡oh, horror, horror, ¿no? Cuando realmente es algo que, oye, lo hace todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué sucede con todo esto, y es que la infanta Sofía se corta el pelo, se hace piercing, y le han prohibido tatuarse. La infanta Sofía se salta a todas las normas de Leticia, tampoco estudia, bueno, esto me cuesta un poco más creerlo, ¿vale? Dudo mucho que ella, yo creo que las niñas suelen ser bastante maduras con esa edad, y creo que la infanta Sofía es bastante inteligente, como para no dejar los estudios, lo dudo mucho, ¿eh? O que estudie menos de la cuenta, creo que tiempo hay para todo. Bueno, la infanta Sofía muestra una mayor similitud en rasgo con su hermano Felipe, que con su madre, con su hermano Felipe, será con su padre, ¿no? Con su padre Felipe, que con su madre, la reina Leticia, a diferencia de la reina, quien era... Oye, en blau, no me vais a pillar, ¿eh? No me vais a pillar, ¿eh? Ni de coña. Bueno, a diferencia de la reina, quien era una destacada estudiante del rey Felipe, encontraba dificultades para mantener concentrado en sus estudios. Este patrón se repite en la siguiente generación, con Leonor, quien obtiene excelentes calificaciones, y Sofía, que genera preocupación en sus padres debido a su falta de atención y distracción, requiriendo la asistencia de profesores de estudio durante su educación secundaria. Fijaros que en teoría no debe de tener ningún problema Sofía en los estudios, porque realmente, a diferencia de Leonor, que desde que a los 18 años ya se le ha permitido salir a alguna fiesta en ámbitos privados, pero bueno, ya se le ha permitido salir, que verás tú, salir una vez, de vez en cuando, o una vez a la semana, un ratito, el fin de semana, un viernes noche, un sábado noche, tampoco creo que quite mucho tiempo. Sí, trasnoches un poco, te levantas el domingo un poco más tarde, o el sábado, pero bueno, te da tiempo de todo, que no es decir que esté de parranda y de fiesta todo el día, pero es que en el caso de la infanta Sofía, hasta que no los cumpla, en teoría no está saliendo, a no ser que vaya algún día a tomar palomita y ver una película, algún centro comercial, algún cine, en teoría, ella, que sepamos, no ha salido de fiesta aún, ¿no? Bueno, a pesar de los intentos de los reyes de proporcionar la misma educación a ambas hijas, se observan diferencias notables en sus caminos de educativo, mientras Leonor completó su bachillerato internacional en el Atlantic College de Gales, Sofía seguirá este mismo camino, pero se omitirá la información, la formación militar obligatoria para un jefe de estado, ingresando directamente a la universidad, parece ser que esto sí es cierto, se ha estado hablando en las últimas semanas, de que ella no quiere hacer lo mismo que su hermana, que lo del Atlantic College en Gales está muy bien, pero que lo de la formación militar lo ve un poco absurdo, ¿no? No le gusta y no lo ve necesario, es verdad que siempre se ha hecho con la persona que ha sido después rey o reina, en este caso príncipe o princesa, o en este caso el rey Felipe, no se hizo con las infantas y ahora evidentemente se ha hecho con Leonor, pero que ella lo ve innecesario y está apretando para que así no sea, ¿no? Además la infanta tendrá libertad de elegir la carrera que más le atraiga y estudiar un máster en el extranjero con la opción de no vivir en zarzuela y sin la obligación de casarse con alguien de la aristocracia. Fijaros que evidentemente en esta modernidad ya que incluso impuso el propio rey Felipe de casarse con alguien que no será de la aristocracia, hace que Leonor no tenga tampoco de verse abocada a casarse con alguien de quien no quiera por ser aristócrata y sobre todo la princesa, o sea la infanta Sofía, evidentemente la infanta Sofía, que ya es el segundo escalón, creo que tiene más libertad para elegir quien quiera. De hecho, fijarse en Elena y en este caso Cristina, que bueno, ya incluso en una época, estamos hablando de hace 20 años atrás, pues tampoco tuvieron muchos problemas para casarse con personas que no eran de la realeza, no antepusieron ningún tipo de problema porque estamos hablando de que, bueno, es un rango un poco inferior, con lo cual estamos hablando de una infanta y no de una futura reina. Bueno, evidentemente si pasara un desastre la infanta Sofía pues sería la futura princesa y la futura reina, evidentemente Dios no lo quiera. La infanta Sofía se salta a todas las normas de Leticia, uno de los desafíos que enfrenta la reina Leticia con su hija menor es su enfoque en las relaciones personales en lugar de los estudios. Se rumorea que Sofía estaría enamorada de un compañero de clase siguiendo los pasos de su hermana Leonor en una historia de amor que, según fuentes cercanas a Sarzuela, podría tener un curso diferente ya que ambos son del mismo año y de Madrid. Bueno, se señala que Sofía enfrenta dificultades en clase debido a su falta de concentración, lo que preocupa a Leticia, quien desea que su hija priorice los estudios sobre las relaciones sentimentales en este momento, aunque ha recibido una educación y protocolos rigurosos a lo largo de los años. La infanta parece querer experimentar con su identidad adolescente habiéndose hecho un piercing en la oreja sin la autorización de su madre y optando por un corte de cabello más moderno, sin embargo, y optando por un corte de cabello. Bueno, sin embargo, perdón, la solicitud de hacerse un tatuaje al alcanzar la mayoría de edad fue negada por los reyes. Fijaros que, aparte de que yo esto lo veo a una absurdez, el hecho de hacerse, por ejemplo, un tatuaje en algún sitio, digamos, del torso que se ve menos, yo que sé, hacerse un corazón, una estrellita en el torso, que es algo que se ve menos. Incluso estando vestida, se lo puedo hacer, que os digo yo, en una zona donde realmente no se vea, pues creo que no habría ningún tipo de problema, ¿no? Yo que sé, en la pierna o en la espalda, en una zona donde coincida con el sujetador quizá, o con un palabra de honor, veo que es un poco absurdo. En fin, incluso que se lo hiciera aquí, en la mano, donde se lo hacen muchas personas, incluso políticas, ya se lo están haciendo desde hace muchos años, veo absurdo. Lo de los tatuajes ya está a la orden del día y veo una absurdez que no le dejen hacerse incluso un pequeño tatuajito, ¿no? Bueno, parece que a pesar de la crianza y la instrucción y la instrucción, la infanta Sofía desafía las expectativas y busca ser un adolescente común en muchos aspectos. Bueno, yo en este caso de los tatuajes, los piercing y tal, lo apoyo, al igual que si a mí, oye, el día de mañana me toca con mis hijos, hombre, no se lo va a hacer con 13 años, pero oye, con una edad prudencial como la que tiene ella, con 16, 17, creo que ya es una edad en la cual, oye, si yo lo hice, ¿por qué yo ahora se lo voy a negar? Si al final, bueno, es verdad que le diría, es una marca que tiene C por vida, al igual que la tengo yo, ¿no? Que la tengo aquí, bueno, no me acuerdo si era aquí o aquí, y en las cejas, y en las orejas. Con lo cual, pues bueno, es una marca que, una herida de guerra que tengo, lo asumí en su momento, no me da ningún apuro decirlo, y evidentemente, pues bueno, ella tendrá que elegir en tal caso de que se lo haya hecho en una zona muy visible. Mi gente, estaré atando un poco de todo, de toda esta última hora, a ver la reina Leticia cómo se toma que se haya hecho un piercing, y cómo si se hiciera un tatuaje un poco oculta, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.